Música Ibe Chorro es un documental que se está estrenando en el marco de los estrenos DOCA de la Asociación Documentalista de la Argentina Es la intención de deconstruir su propio título, la película Lo que estamos problematizando es el estigma hacia los pibes de sectores populares que viven en una gran marginación social, en situaciones de vulnerabilidad muy profundas, muy crudas y el documental de alguna manera intenta problematizar qué es la violencia si la violencia es solamente la que surge a partir de ellos o también es violencia la carencia de sus derechos por parte en realidad del Estado Nuestras almas que todo lo podían ¿Cuándo sucumbieron? ¿Cuándo nuestra gloria se desvaneció entre los ronquidos de la agonía bajo la ciénaga de la naturalización? Tiene mucha poesía, yo lo llamo documental ensayo porque es como un collage de discursos, de palabras, de imágenes no es un documental clásico está basado en la poesía de Vicente Citolema y su poesía cala hondo en la filosofía de la pobreza, como él lo llama El niño de la pobreza ya está muerto solo espera una palada de tierra la resignación siempre ¿Alguien besará esos labios fríos? El día es que pueda venir la mayor cantidad de gente posible porque se va a encontrar con una película que los va a interpelar a ellos mismos no solamente aquellos que trabajan las problemáticas de ámbitos profesionales sino nuestra intención era poder dialogar con la gente que consume la televisión por ejemplo, los diarios los grandes discursos hegemónicos sobre el tema que reproducen una idea pero es solamente una partecita del problema tú no solo no